Y bueno, el día de hoy, fíjese, tenemos información muy interesante que hay que tomarlo también, y se lo adelanto, con mucha reserva. ¿Por qué? Porque ya saben, desde que aparecen encuestas, las encuestas siempre han sido tomadas y desde mi punto particular de vista como comunicador, creo que las encuestas responden a quien las paga. En este caso, y como usted bien sabe, la mayoría de las empresas encuestadoras, en la gran mayoría de los casos se reservan, ¿quién les pide hacer las encuestas? En algunos casos dicen que es por iniciativa propia para hacer una medición, un sondeo de cómo están las cosas previo a determinado proceso que se vaya a presentar, ya sea electoral o en medio de lo que esté precisamente vísperas de un proceso o ya durante el mismo. Entonces, esta situación hay que tomarla con mucha reserva. Y le voy a decir por qué. Principalmente porque ya hay un antecedente de que la empresa que ha estado más activa publicando encuestas de Campeche respecto a los partidos políticos y los que aspiran en cada partido político, por lo menos en una ocasión ha publicado en su cuenta de Twitter que les han publicado encuestas fake utilizando el nombre de esta empresa. Me refiero a Masip Kaller. Usted la ha visto, aquí le hemos dado seguimiento constante. Ayer por la tarde en redes sociales, en el Facebook principalmente, apareció esta encuesta muy interesante. Le digo por qué. Porque ayer estuvo aquí el profesor Aníbal Ostoa y habló no solamente de Laida Sansores, también mencionó a otros actores políticos que actualmente aparecen o están en el PRI, como es el caso de Renato Sales y Raúl Pozos. ¿Qué fue lo que dijo ayer el senador respecto a estos dos aspirantes a candidatos a la gubernatura? Porque los dos lo han reconocido públicamente, abiertamente aspiran a ser candidatos. De hecho, tanto Raúl Pozos como Renato Sales, usted sabe muy bien, en la pasada elección interna del PRI, cuando Alejandro Moreno fue impuesto por el dedo, por el dedo de Enrique Peña Nieto, que en ese tiempo era presidente, pues se quedaron esperando. Y de acuerdo a la información que tenemos, habían acuerdos de que iban a tener espacios en el gabinete de Alejandro Moreno, cosa que nunca sucedió. Al contrario, a sus seguidores los persiguieron y los corrieron de sus empleos. Y bueno, hoy se les menciona, por parte del brazo derecho de Laida Sansores San Román, Aníbal Ostoa, como gente muy cercana a este partido, en pláticas, ¿para qué? Para buscar conformar, sin una alianza, ser los abanderados de Morena. Aunque usted escuchó ayer muy bien, Aníbal Ostoa dice que la candidata va a ser seguramente Laida Sansores. Se lo pongo para que usted vea lo que dijo Aníbal Ostoa, precisamente de estos dos suspirantes. También se habla, se ha hablado de Renato, se ha hablado de Raúl Pozos. ¿Qué pasa ahí? ¿Han habido pláticas? Yo estuve en una comida donde ellos presentan, nos platican que quisieran involucrarse en el proyecto de Andrés Manuel, aquí en el Estado. Y ahí se quedó. Yo veo que simpatizan mucho con el proyecto alternativo de Nación de Andrés Manuel. Obviamente son campechanos y tienen su corazoncito. Pero, pues, tiene mano Laida, ¿no? Sí. No creo que haya nadie que tenga el posicionamiento. Mira, para empezar, no hay ningún político que tenga este mayor nivel de conocimiento que Laida ante la ciudadanía, ¿no? Laida, pues, no sé. Yo una vez vi una encuesta donde la conocía del 85, 87% de los entrevistados, ¿sí? ¿No? Entonces, ella está, este... Esto dijo Aníbal Ostoa, hay pláticas, se han dado reuniones, se han hablado, tanto Renato como Raúl Pozos, que aún, de acuerdo a la información que tenemos, siguen siendo priistas. No han renunciado a su filiación partidista. Ayer, le digo, por la tarde, se publicó en redes sociales esta encuesta de Masip Caler. Lo raro y lo sospechoso es que en la misma página de Masip Caler y en la publicación no se muestra metodología y demás información con la que se hizo esta encuesta, donde se preguntó en el 2021 si se realizaran elecciones para elegir gobernador en el estado de Campeche, ¿cuál de estos políticos usted prefiere que sea el candidato del PRI a la gubernatura de Campeche? Como usted puede ver, en esta encuesta, el que más votos recibió a favor fue Raúl Pozos. Según esto, el 16%. En segundo lugar, y así vienen decayendo, Ana Marta Escalante. En tercero, Oscar Rodas, que es el alcalde de Ciudad del Carmen. También aparece Jorge Canona, con el 8.8. Cristian Castro, que es el actual Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, con el 8.7. Y aparece Ramón Méndez Lanz, que es el actual presidente de la Junta de Gobierno, con el 4.5. Llama mucho la atención que en este resultado, también, como usted puede ver, aparece el término otro, que este recibe más o menos el 39.2% de las preferencias. O sea, la gente preferiría, si esta encuesta es real, si realmente se realizó, preferiría a otro candidato que no sea de los mismos de siempre. O sea, de estos seis que está viendo usted, que aparecen ahí, que los conoce muy bien, perfectamente, el caso de Raúl Pozos Lanz, que actualmente, si no me equivoco, es delegado del CEN del PRI en Hidalgo aún, Ana Marte Escalante, que es la titular de Banobras en Campeche, Oscar Rosas, que es el alcalde de Carmen, Jorge Chanona, que actualmente está sin cargo, Cristian Castro, que es el titular de CEDESI, y Ramón Méndez Lanz, que es el presidente de la Junta de Gobierno. Interesante esto, le voy a decir por qué. Primero, porque no aparece metodología. No hay una explicación de cómo se hizo la encuesta. Y si la comparamos con la última que hizo Masip Kaller el 25 de octubre del 2019, donde pregunta por la preferencia de los ciudadanos referente a los partidos y también a quienes militan o suspiran en sus respectivos partidos, pues obviamente no coincide para nada. ¿Por qué? Porque en el caso del PRI, como usted puede observar, el nombre de Raúl Pozos simplemente no existe en esa encuesta. Aparece Claudio Cetina, el que presenta mayor conocimiento que la gente lo ubica es Christian Castrobello. En la última encuesta de esta empresa apareció con el 23.7. También apareció Jorge Chanona Echeverría. El alcalde de Ciudad del Carmen también apareció con el 14.4, Oscar Rosas. Aquí, como usted puede ver, no aparece tampoco Ramón Méndez Lanz, y mucho menos aparece Raúl Pozos Lanz. De acuerdo a esta última encuesta, el partido que tiene la mayor preferencia de los ciudadanos de acuerdo a esta encuesta, pues obviamente es Morena con el 42.0. Y le digo que hay que tomar con mucha reserva esta última encuesta respecto a los aspirantes del PRI, porque el pasado 14 de octubre del 2019, esta empresa en su cuenta de Twitter, Maxip Caller, publicó esto. Está circulando esta encuesta con nuestro logo. Es hashtag falsa, en hashtag Maxip Caller, no hemos hecho esta encuesta. Ahí se hizo una encuesta donde le preguntaban a los ciudadanos quién le gustaría usted que fuera el próximo candidato de Morena por la alcaldía de Guadalupe. Y ellos publicaron esto, obviamente, Fake Survey, ahí está. Fue la publicación, le digo, del 14 de octubre del 2019, que no está y no aparece, le digo, esta última encuesta de aspirantes del PRI a la gubernatura, no está en la página precisamente de esta empresa, no hay datos al respecto, así que hay que tomarlo con mucho, pero con mucho, con mucho, vaya cuidado, ¿no? Hay que ver si en los próximos minutos esta empresa va a aclarar si esta publicación es una, pues ya sabe, una publicación fake, como las últimas que han estado surgiendo y donde, pues claro, está, algunos traviesos, ya sabe usted, pues hacen uso del internet para generar más especulación, se lo presentamos para que no se vea con la infinidad, ahorita le voy a presentar precisamente el dato en cuanto a la aprobación que tiene el presidente de la república, que esa encuesta si está precisamente en las redes de Masipcaler y que presentan la verdad datos muy interesantes, muy a pesar de la andanada que ha habido en los últimos días en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ya escuchó usted también lo que precisamente comentaba el senador Aníbal Osoa respecto a Laida Sanzores. Laida Sanzores actualmente es la presidenta municipal de Álvaro Obregón, lo que era antes la delegación Álvaro Obregón, la ciudad de México, que ahora es una alcaldía. Bueno, para muchos están ahí con la duda de si ella va a venir a Campeche, ya escuchó usted, para el grupo de seguidores de Laida no hay candidato mejor posicionado dentro de su partido y que le pueda hacer frente a Laida Sanzores. El detalle y lo que se cuestiona a medio mundo actualmente es que la señora está ocupando un cargo de elección popular. Muchos cuestionan, la residencia no la cumple Laida Sanzores. Y bueno, aquí habría que checar precisamente la constitución política del estado de Campeche, que ahí se la presento para que usted se vaya generando ya un criterio más cercano a la realidad basado en la ley donde, de acuerdo a la reforma, a la última reforma que se publicó el 26 de abril del 2019, el artículo 61 de nuestra constitución establece, vea usted, que para ser gobernador se requiere, obviamente, ser ciudadano mexicano por nacimiento. Dos, punto muy importante, ser nativo del estado. con este requisito Laida Sanzores cuenta, o con residencia efectiva en el mismo no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección. Esta parte del artículo 61 en su fracción 2 obviamente se refiere a aquellos que no son nativos del estado. tendrían que cumplir con una residencia efectiva como se señala ahí, no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección. Y obviamente tener 30 años cumplidos al día de la elección, pues ahí la licenciada Laida ya tiene un poquito más, obviamente. El artículo 62 establece, vea usted, quienes no pueden ser gobernador. Dice, los que pertenezcan o hayan pertenecido al estado eclesiástico o sean o hayan sido ministros de culto, los que tengan mando alguno de fuerza pública dentro de los 45 días anteriores de la elección y el punto importante, el 3 en el artículo 62, los que tengan algún cargo o comisión del gobierno federal u de otro u otros estados dentro de los 45 días antes de la elección. O sea, para que ley de ascensores pueda ser candidata a gobernadora del estado de Campeche tiene que reconocer a su cargo o en este caso es solicitar licencia definitiva a su cargo en la alcaldía Álvaro Orellón 45 días antes de la elección. Con eso la señora cumpliría sin problemas con los requisitos que establece la constitución política del estado. Por eso ayer el profesor Aníbal comentaba que ella está concentrada en su trabajo y en las entrevistas que le han hecho a la ley de ascensores ha señalado lo mismo está trabajando va a seguir trabajando y obviamente va a esperar los tiempos para determinar si viene a Campeche a buscar la gubernatura del estado o se queda trabajando ahí en la alcaldía Álvaro Orellón donde inclusive y como ustedes ya bien saben la ley le permite inclusive buscar la reelección o posiblemente y no lo sé pero según puedo entender por la cercanía que tiene con Andrés Manuel López Obrador la licenciada Alayda tiene el nivel inclusive para ocupar una secretaría de estado y tal vez mucho más mucho más por la confianza que tiene precisamente y el reconocimiento que tiene no solamente Andrés Manuel López Obrador sino el resto de los colaboradores del actual gabinete que obviamente reconocen en ella a una luchadora de toda la vida junto a Andrés Manuel López Obrador difícil la tienen quienes vayan a hacerle frente en dado caso de que la licenciada Alayda venga a Campeche y sea candidata a la gubernatura poco podrán comentar quienes pasen una mejor vida pero bueno esperemos estar vivitos para verlo y comentarlo Gracias por ver el video